Esta cámara de seguridad captó la discusión de dos hermanas en una plaza comercial, haciendo que una de ellas se quite las prendas de ropa. Pero para entender mejor esta historia, retrocedamos unos segundos. Vemos a una señora colocar sus vestidos en plena plaza comercial, y a un vagabundo pidiendo caridad. Momentos después, llega una señorita y empieza a armar la mesa. Y de la funda saca unos pedazos de sandía para vender. El vagabundo continúa pidiendo caridad. La señorita empieza a ofrecer sus sandías mediante gritos. Ella optimista continúa llamando a más clientes. Y un niño se acerca a comprar. En eso vemos a otra señorita acercarse muy enojada a la vendedora. Y empieza a reclamarle por coger sus pertenencias. La vendedora, muy nerviosa, se disculpa y le bota las sandías al suelo. Pero esta señorita le exige que se saque los zapatos y la ropa, porque ella los necesita. La vendedora accede a quitarse los zapatos para que ya no le bote nada. Pero ella le grita que se quite también la ropa. La señorita le pide que no le haga eso, que hay muchas personas ahí. Pero ella no entiende razones y se enoja más. La señora de los vestidos lo ve todo con indignación. Sin embargo, ante las exigencias y la mala actitud de la señorita, no le queda más que quitarse la ropa en plena plaza. La mala mujer, antes de retirarse, le tira todas sus sandías para que no vuelva a tomar sus cosas. El vagabundo se acerca a la vendedora. Y el señor de traje al que hablaba por celular se queda sorprendido. La humilde señorita se pone una funda. El vagabundo se quita los zapatos y se los pone a la vendedora. Luego la señora de los vestidos toma uno y se lo da a la señorita para que se cubra. El hombre de traje viendo esto, se acerca y felicita al vagabundo por su noble gesto y también a la vendedora de vestidos. Además le pregunta a la señorita que quién era esa mujer. Ella responde que es su hermana y que jamás imaginó que le haría algo así, ya que si cogió su ropa y zapatos, fue por salir a vender sus sandías y así pagar los gastos de la casa en la que vive. El hombre de traje le dice que no merece ser tratada así y ella le explica que no tiene ropa y que todo lo que gana es para gastar en la casa. Entonces el hombre de traje le regala dinero para que compre ropa y zapatos. La señorita humilde agradece la ayuda. Pero eso no es todo. El hombre resulta ser un gran empresario y le ofrece trabajo en su empresa para que se presente al día siguiente. Ella acepta y se despide. Así que ten en cuenta que Dios nunca te dejará sola y que en el camino siempre habrá ángeles dispuestos a ayudarte por más difícil que sea la situación, pese a no conocerte. ¡Gracias! 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 Gracias.